Vamos con este videito entonces En esta vida, cuando uno interrumpe algo, cuando uno le pone coto a una situación Tiene que haber una explicación, ¿ok? Tiene que haber una explicación racional En inglés se dice, that makes sense, ¿ok? Que tenga sentido, que tenga peso, ¿ok? Y la razón por la que yo me retiré de YouTube De filmar videos de manera frecuente Fue porque no encontraba resonancia, ¿ok? En mi audiencia, mi audiencia fundamentalmente es una audiencia peruana Y entonces uno se empieza a formular ciertas preguntas, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué fue lo que pasó? En mi caso es, ¿qué fue lo que pasó? Yo tengo que hablar en pasado Tiene que ver con el nivel cultural Tiene que ver con la capacidad de absorción Con la capacidad de poder hilar, hilvanar, articular ideas, conceptos, constructos El peruano es un sujeto inteligente, ¿ok? Es hábil, es inteligente Es un gran técnico No es un gran pensador No es pensador Es un técnico que te resuelve problemas artesanales Pero no pasa de ahí No pasa de ahí Tiene un techo bastante bien estructurado El techo del peruano está cimentado de tal manera Que por más que se esfuerce Tiene un límite Y ese límite está signado por la historia de su vida La educación que ha recibido Pero sobre todo, y muy importante Por los criterios que han sido inculcados A lo largo de toda su vida Dina Boluarte Es el tema, el tópico que nos ocupa En esta oportunidad Dina Boluarte es expresidenta por sucesión Le corresponde, es un derecho adquirido Yo no soy especialista en constitución Sin embargo, es un derecho adquirido ¿Ok? Que tuvo que enfrentar una serie de turbas ¿Ok? Donde Las fuerzas armadas Cometieron varios errores Y murió mucha gente Han muerto, no sé, 39, 40, 41 personas Si le sumas 30 son como 70 Y si le sumas 5 más son 75 Le están atribuyendo a Dina Boluarte La muerte de más o menos 40 personas ¿Ok? Y se está pidiendo no solamente su renuncia Sino meterle 25 Ahora bien Cuando La población no tiene La capacidad de absorber El conocimiento Empiezan a aparecer Los sujetos de la miria De la prensa Que empiezan a señalar Cuál tendría que ser Y escuchen el término que voy a utilizar El entendimiento de las cosas El entendimiento No se juxtapone Trasciende la inteligencia Trasciende la sabiduría Y se reposa por encima De la misma El entendimiento está por encima Generalmente el entendimiento Viene desde afuera El entendimiento Lo puedes Lograr a partir de ver el incendio Desde la vereda de enfrente Leía casualmente A A Wittstein Y a Wittmann Que son Uno es un autor Suizo De Europa Filósofo Del siglo XIX Época victoriana Y el otro Es un autor De finales También del siglo XIX Comienzo del Del siglo XX Decían lo siguiente Vamos a leer primero Vamos a leer primero A Walt Whitman Este es un libro original 1855 Ok Decía lo siguiente Primero me llamó mucho la atención Este párrafo Ok The house you live in The rent The other tenants The deposits In the safe Bank The trade at the At the grocery Ok Me pareció muy Increíble que hablara de estas cosas En 1855 Esos son más o menos Unos 15 años 20 años antes De la guerra con Chile Ok Atorrante No existe la guerra del pacífico Sonso Burro Eso es para los chilenos La guerra con Chile Sonso Pero me llamó mucho la atención Este pasaje Página 72 Esta es versión original Ok Leaves Are not more shed From the trees More trees From the earth Then They are shed Out of you Acá te está diciendo Walt Whitman Que era Poeta Poeta De literatura Ok Que todos somos responsables Este es un clásico Clásico De los champis Clásico 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 Este es un capo 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 Y nos está diciendo Que cuando suceden Que cuando suceden Ciertos acontecimientos Todos somos responsables No todos Por supuesto Un asesinato Una violación Siempre hay un responsable Ok En este caso En el caso de Dina Baluarte Se trata De un suceso masivo Ok Hay una Hay una integración Gregaria Un agolpamiento De gente Ok Una remola de gente Con falta de entendimiento Con falta de entendimiento Otro libro Que me llamó mucho la atención Y subraya casualmente Lo que estoy diciendo Es este De Wittstein Ok Este es un libro Muy pesado Muy Heavy metal Ok Tractus Logico Philosophicus Ok Me llamó mucho la atención Este libro Lo terminé hace unos días Lo que decía Wittstein Ok Este es filósofo El anterior Era literato Para que veas las cosas Las tienes que ver Desde afuera Ok Y entonces Que es lo que está sucediendo En el Perú Diminuto Hildebrandt Y la quinceañera Rosa María Palacios Están inculcando Ideas Conceptos Constructos Teóricos En la gente El Perú está manejado En este momento Por la media La media Maneja Los destinos Del Perú Lamentablemente Belmond también Está en contra De esta señora Esta señora Es un inútil Ok Es un incapaz Un equipo de incapaces Todo lo que ustedes quieran Pero no es responsable De lo que aconteció Todos somos responsables De lo que aconteció Ahora bien No es ese el problema ¿Cuál es el problema? En ventas Tú siempre estás pensando En qué va a pasar después En el mercado Esto es el mercado Esto que ustedes ven Es el mercado Tú siempre estás pensando En qué va a pasar después Y qué hago después Ok Lanzo este producto Aterriza Tiene buena acogida Atraviesa su proceso De madurez Me empieza a salir La competencia ¿Qué hago después? Siempre tienes que pensar Qué hago En qué hago después Qué viene después Si no piensas En qué viene después No te puedes dedicar A las ventas Así de simple No es para ti No es lo tuyo Poquito Hilderan La quinceañera Rosa María Palachos Están señalando Y el mismo Ricardo Belmond Que se trataría De un gobierno Inconstitucional Autoritario Y que esta señora Tendría que Responder a 25 años De cárcel Ok Está bien Está bien Y después ¿Qué? ¿Qué vas a hacer tú? Entonces El poco entendimiento Que tienen los más Conspicuos Notables Peruanos Porque Están apareciendo La gente que más o menos Tiene cierto nivel El nivel del peruano Es muy pobre Sobre 10 2.8 Como mucho Como mucho Como mucho En el Perú Para ser Les acabo de leer Dos pasajes De dos monstruos De escritorio Para ser una persona Sobresaliente Necesitas un 2.8 No necesitas más Pregúntenselo A los ecuatorianos Y a los chilenos Los chilenos Te lo van a decir Claramente A lo máximo A lo que puede aspirar Un peruano Es a 3.1 Sobre 10 No le pidas más Porque no rinde más Porque si tú no entiendes Lo que está pasando En este momento Estás jodido Brother No hay nada para ti Cuando yo Llego a un lugar Y yo soy un hijito De papá Yo soy un hijito De papá Brother Pero cada vez Que llego a un lugar Lo primero que pregunto Es que hay para mí En toda esta mierda Que me toca circular ¿Qué hay para mí? Siempre Tienes que preguntarte Lo mismo ¿Qué hay para mí? Y en tu país En el Perú Te tienes que preguntar ¿Qué hay para mí? Porque una vez Que ustedes le metan 25 a Inna Boluarte Comienza la fiesta Porque vienen Las próximas protestas Y en esas próximas protestas Tú te vas a tener Que preguntar ¿Qué hay para mí? Cuando te tomen Un aeropuerto Anda a tomar Un aeropuerto En Chile Mamita Mamita Toma un aeropuerto En Chile Para que veas Lo que te pasa Toma un aeropuerto En Chile Para que veas Lo que te pasa ¿Por qué no lo intentas? Ajá Pero en el Perú Puedes tomar un aeropuerto Cuando te dé la puta gana ¿Cómo lo ven los chilenos Desde abajo? Ah carajo Se toman aeropuertos Domésticamente Pan comido Un hijito de papá Les dice eso Qué vergüenza 2.8 2.8 Porque no te da el nivel Y estoy hablando De la Universidad Pacífica y la Católica Las demás no importan Las demás facultades No importan Pacífica y Católica Lo máximo A lo máximo Que puedes aspirar Es a un 2.8 No, no, no Miguel Pero yo trabajo En McKinsey & Company Sí, claro La sede del Perú Sí, claro La sede de Pittsburgh De Pensilvania Está bien, perfecto No hay ningún problema Pero vives en Estados Unidos Y ya hiciste Ya cursaste un MBA En Harvard En el MIT En Stanford Donde sea Es diferente Hay que meterle 25 A Dinado Y después ¿Y después qué? ¿Y después qué? ¿Qué vas a hacer? Te voy a romper el culo Miguel Te voy ¿Qué tienes para dar? ¿Qué ofreces? ¡Nada! ¡Nada! Una rascada de huevos Miren a este señor Lucas Lucas Jersey Y a la señorita Wilka El señor Lucas Jersey Se ha paseado Por toda la nación Peruana Diciéndole A todos los peruanos No te voy a escuchar No te voy a escuchar No te voy a escuchar Ese es su mensaje No te voy a escuchar No Loco La pifiaste Con la única intención De llegar a la Casa de Pizarro A la presidencia del Perú Todo el circuito Todo el tour Que se ha hecho por el Perú Es para llegar a la Casa de Pizarro Es la única intención que busca Que hay para mí ¿Se acordaban de la frase Que les mencioné hace un ratito? Que hay para mí Hay muy poca gente Que se desprende loco Y piensa en terceras personas Son muy pocos Si lo saben Yo te diría que Del 100% Del 85% Son una mierda Hay un 10-15% De gente buena ¿Ok? Hay gente buena Yo los he conocido Tengo algunas amistades Que son gente de la puta madre No esperan nada de ti Nada de ti De la puta madre Yo he tenido esa suerte ¿Ok? Gente muy buena Muy buena En realidad El común de la gente Es una mierda Es una mierda Es la verdad Por eso Yo Loco Sin ningún tipo De miramientos Yo les digo Loco Me toca vivir Una vida bastante cómoda ¿Qué mierda? ¿Qué vas a hacer tú por mí? A ver te pregunto ¿Qué vas a hacer por mí? Ah Miguel Te voy a comprar una Coca-Cola El día que me encuentre contigo Sí Está bien Gracias ¿Y después qué? No vas a hacer nada Brother Piensa en la gente Que puede hacer algo por ti ¿Qué va a hacer Lucas Jersey por ti? ¡Nada! ¡Una rascada de huevos! ¿Qué va a hacer Esta señorita Tindira Wilka Por ti Agárrense De las manos Hambre Pobreza Pobreza Hambre Estos dos muchachitos Que acabo de mencionar Representan La nueva Generación Del fracaso De los últimos 60 años De política En el Perú 60 años Tierra Y son la nueva generación Y entonces La falta de entendimiento Que promueve Poquito Hildebrandt Y la quinceañera Porque la quinceañera Puede conocer mucho De constitución Pero no tiene entendimiento Puede tener un poquito De sabiduría Yo lo reconozco Tiene un poco Me recuerda mucho A Lalita Carrió En la Argentina Para que me acordé De la Argentina Un país inviable Que horror 75 años Con ese Se cansa Una cosa horrible Argentina es un país inviable Mi ley Iba a ser presidente Se los dije Hace dos o tres años Grabe un video Incluso Casi hablándole Estudiamos en la misma facultad Somos Sus amigos Son amigos míos Nos hemos cruzado Seguramente Varias veces Debemos haber jugado Un partido de fulbito Juntos Porque yo jugaba mucho Con la facultad de economía Ahí estaba Diego Santilli Que es Fue candidato Hace poquito A la gobernación De Buenos Aires No salió En aquel entonces El padre de Diego Era presidente De River No acuerdo Es como pasan los años Mi ley Va a tratar De resolver Los problemas De la Argentina Mi ley Va a resolver Un 25 30% Ya es bastante Para la Argentina Pero no va a poder No va a poder Argentina es un país inviable El tema es que Estos dos muchachitos Son la nueva generación De los últimos 60 años Del fracaso político Del Perú ¿Por qué? Por falta de entendimiento Y aparece Diminuto Hildebrand Diminuto No por el tamaño Sino por el tamaño De su pensamiento Del tamaño De la cabecita De un alfiler El pensamiento De este señor Es diminuto Diminuto Completamente diminuto Y la quinceañera Ni habla La quinceañera Podrá conocer De constitución Pero no pasa de ahí Es muy limitada Esta señora Es muy limitada Sí Constitución Y después ¿Qué? Porque Si quieren Indilgarle A la señora Boluarte Que es un aparato Pobrecita Es un aparato La responsabilidad De la muerte De estos 40 sujetos Se puede atacar Un aeropuerto Y salir librado De polvo y paja ¿Dónde está El servicio De inteligencia Del Perú? ¿Por qué no se ubicó A la gente Que promovió El ataque A los aeropuertos? Se puede Guau Entonces ustedes No entendieron nada No entendieron nada No entendieron nada Está bien No me importa Miguel No me importa No me importa ¡Qué mierda! ¡Qué mierda! Tienes que saber Cuál es tu casa Me están escuchando Los chilenos Este indicito Sabe lo que dice Tienes que conocer Cuál es tu casa Si la puerta De enfrente Tiene doble chapa Si tiene rejas Si existe puerta falsa Puerta trasera Back door Se dice en inglés ¿Cómo están protegidas Las ventanas Si tienen rejas Si hay alarma En tu casa ¿Cuántos la cuidan? ¿Quién se queda Cuando tú sales? Un hijito de papá Le dice esta cosa Yo soy lo peor Lo peor Que ha creado Una sociedad Yo soy el escorbuto De una sociedad